Ay, no puede ser, lo veo y no lo creo Después de cinco años lo teníamos de regreso Mijo, el mayor que en el norte anduvo preso Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente Que por culpa de las juntas andaba de delincuente Teníamos la fiestecita ya en la casa preparada Pa' que cuando llegara se diera una tarragada Porque andábamos gustosos, no lo podíamos creer Que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver Mas cuando vi a mi muchacho, se bajó del avión Ya no lo reconocía, todo guancocho y pelón Pero lo peor fue la casa, cuando lo miré encuerao Ay, si me dio el oído al velo todo tatuado ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciates, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciates, yo estupefarás En la party de la nunca, una L y una A Y abajo en el pespueso, el nombre de su mamá Tenía una cruz pintada en uno de sus brazos Con el nombre de un amigo al que mataron a balanzos Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas Una de ellas está llorando, la otra puras carcajadas En el otro brazo trae a color una bandera Y una vieja con sombrero charro y la chichis de afuera Anda todo bien pintado Desde el codo a la muñeca trae un carro Una muerte y un calendario azteca En el pecho trae website, que creo que ese es su barrio Y también dos manos juntas que sostienen un rosario Una letra china tiene y la cabeza de un dragón Unos daos y entre lumbri al sagrado corazón En la panza trae escrita la palabra batuloco En la escualda mi apellido y una lágrima en el ojo ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciates, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciates, yo estupefarás Ay, ay, ay Por eso es que a uno le dan las enfermedades Por esos sustos Esas penas que le hacen pasar a uno Miren, mi muchacho me llegó más rayado Que una padera ahí del este de Los Ángeles Y es que tengo miedo que con esas garras Y con tanto tatuaje Me la vaya a confundir algún policía con un Con un cholo Le dije por qué se pinta Y no contestó nada Me dan ganas de bañarlo con pura agua oxigenada Voy a remojarlo en cloro y a tallarlo con jabón Miren nomás cuánta letra ya parece pizarro Ahí lo traen de boca en boca Esa gente y mi trotera Que anda más rayado que un baño de la central camionera No hagas eso con tu cuerpo A ver, dime tú que le hallas ¿Tú crees que te ves muy bien? Andando lleno de rayas Por más que quiera, muchacho Yo no te puedo entender Se me hace que te tatuatis hasta allá en el OVD ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefarás Gracias por ver el video